HICE CONTRATAR A UN ARTISTA BIEN FAMOS, ME PONGO A BUSCAR POR FACEBOOK Y CONSIGO AL SEÑOR JUAN GABRIEL. Y ESTA BOBA QUE NO SABE NI LEER CONFUNDIÓ TODO. CUANDO SALES UN ENANITO, GORDITO, ALGO ABSURDO, NO ERAS JUAN GABRIEL. YO ME HE ENAMORADO Y DE TI NO ME ENAMORÉ. SOY UN POQUITO MÁS BAJITO Y ESO DIFERENTE. YO LO CONTRATÉ POR PRIMERO AUXILIOS POR LOS NIÑOS. USTED SABE QUE LOS NIÑOS SON MUY IMPRUDENTES. EL LLEGÓ A LA EMPRESA CON MENTIRAS. EL NUNCA ME DIO A MÍ QUE TENÍA VIH POSITIVO. Y CLARO, EN BASE AHÍ SE ENTERA QUE YO TENGO SIDA Y ME BOTA A LA CAÍ. A MÍ ME PUEDEN DEMANDAR POR ESO. PORQUE ÉL TIENE CONTACTO CON NIÑOS, CON HERIDAS. YO TUVE QUE SACAR A MI NIETO PORQUE YO NO QUIERO QUE MI NIETO ESTÉ CON CONTACTO CON ESTE TIPO. PÓNASE EN EL LUGAR DE HILLA. NO ME PONGO EN EL LUGAR DE NADIE. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. Y NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚNEL LA LUGAR TE ALUMBRA Y TE AYUDA A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. BABY, AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO. SI TU ESTA TRISTE Y ACONGOJADO, EN DERECHITO A CASO CERRADO. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO. EN CASO CERRADO, PROBLEMA ARREGLADO. HE DICHO... EL ESCRITOR IRLANDÉS OSCAR WILD DIJO, LA VIDA DE MUCHAS PERSONAS ES LA IMITACIÓN DE OTRAS. UN CORDIAL SALUDO Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. BUENO, PUES VAMOS A VER COMO ESTO SE REFLEJA EN EL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. PARA NOSOTRAS JUANGA ERA LO MÁS ESPERADO DEL AÑO Y NUNCA LLEGÓ. TODO FUE UNA ESTAFA. ES UNA DESCARADA. NOSOTROS FUIMOS GRATIS AL EVENTO Y DE PASO NOS ESTÁ DEMANDANDO. ES UNA DESCARADA. BUENAS TARDES Y BIENVENIDAS. BUENAS TARDES. GABY, ESTÁS DEMANDANDO A FRANCY. EXPLÍCAME QUIÉN ES ELLA, POR QUÉ LA DEMANDAS Y TODO LO QUE EXIGES PARA RESOLVER. BUENO, YO ESTOY DEMANDANDO A ESTA SEÑORA POR LA SUMA DE 15.000 DÓLARES, YA QUE ELLA ME VENDÓ UN PRODUCTO Y NO FUE ASÍ EL PRODUCTO. YA LE VOY A EXPLICAR. YO FUI MALTRATADA HACE UN BUEN TIEMPO POR MI EX-ESPOSO Y DEBIDO A ESTO YO CREÉ UNA FUNDACIÓN DEDICADA A LAS MUJERES QUE SON MALTRATADAS. QUE ESTÁN MUY VIGENTES EN ESTE MOMENTO PORQUE SIGUE LA INCIDENCIA INMENSAMENTE DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. ENTONCES NOSOTROS A TRAVÉS DE EVENTOS, ALMUERZOS, DESAYUNOS, RECAUDO FONDOS, LAS AYUDO A ELLA CON TODO LO QUE TIENE QUE VER LA VESTIDURA DE SUS HIJOS, DE ELLA. TENEMOS UN DAY CARE, ELLAS ALLÍ DEJAN A SUS BABY Y PUEDEN IR A TRABAJAR, OK? UN DÍA PENSÉ EN GRANDE Y QUISE CONTRATAR A UN ARTISTA BIEN FAMOSO ALGO QUE ME TRAJERA MÁS INGRESOS Y PODER AYUDAR DE ESTA MANERA MUCHAS MÁS PERSONAS, OK? ME PONGO A BUSCAR POR FACEBOOK ALGUNOS ARTISTAS QUE ELLOS A VECES SE DAN AQUELLAS BENEFICIENCIAS Y CONSIGO AL SEÑOR JUAN GABRIEL. DICE JUAN GABRIEL DEL AÑO LO MÁS ESPERADO, YO LE PLANTEO MI SITUACIÓN, LE DIGO QUE YO SOY PRESIDENTE DE UNA ORGANIZACIÓN, QUE AYUDAS MUJERES, LE DALGO ALGO BIEN DETALLADO, OK? AL TRANSCURRIR UNOS DOS O TRES DÍAS ME RESPONDE ESTA PERSONA, ESTE SEÑOR ME DICE QUE TENGO QUE CONTACTAR A SU MANAGER, OK? Y YO ME PONGO EN CONTACTO CON ELLA, OK? HABLAMOS NOSOTRA, YO LE EXPLICO A ELLA QUE, CONCHALE, ES UNA ORGANIZACIÓN, QUE ES SIN FINES DE LUCRO, QUE DE VERDAD NO TENGO COMO PAGARLE ESTA CANTIDAD DE DINERO QUE ELLOS SUPUESTAMENTE ME VAN A PEDIR POR EL CONTRATO DE ESTE SEÑOR. ENTONCES, ELLA ME DICE A MÍ QUE ELLA VA A PENSAR A VER SI PUEDE HACERME UNA DONACIÓN, A VER SI PUEDE HACERLO GRATISO. O SEA QUE JUAN GABRIEL VINIERA AL EVENTO SIN COBRAR NADA. EXACTO. YO LE DIGO, BUENO, PARA QUE SEA MÁS FÁCIL, UNAS DOS O TRES CANCIONES Y YA. YA CON ESTO ES MÁS QUE SUFICIENTE, ES UN ARTISTA RECONOCIDO. ELLA ME DICE, LO VOY A PENSAR. YO ME ENCOMIENDO A LAS MANOS DE DIOS, ESPERO QUE ELLA ME DE RESPUESTA, COMO AL MES ELLA ME CONTACTA, NO? YO VEO LA LLAMADA Y YO LE DIGO A LAS CHICAS QUE ESTÁN ALLÍ, YO ESTE JUAN GABRIEL, QUE TAL. ENTONCES ATIENDO LA LLAMADA, EFECTIVAMENTE ES ELLA, ES LA MANAGER, MUY RESPETUOSA, ME DICE QUE SÍ, QUE EL ACEPÓ HACERME LA PRESENTACIÓN Y YO DEMASIADO CONTENTA, IMAGÍNATE. ELLA ME DICE, SIN EMBARGO, HAY ALGUNAS CONDICIONES, EL EXIGE UN TRANSPORTE, UNA LIMOSINA, EXIGE AGUA, EXIGE UN CAMERINO PARA EL APARTE. YO, SÚPER ENCANTADA, YO LE DIGO, POR SUPUESTO QUE NO HAY NINGÚN PROBLEMA, YO HAGO TODO MI ESFUERZO Y LO CONSIGO, PUES. OK. EL DÍA DEL EVENTO, YA TODOS EMOCIONADOS, TODOS ESPERANDO. ANUNCIASTES HACIAL EVENTO. YO ORGANIZO UNAS ENTRADAS, LE COLOCO LA IMAGEN QUE APARECE EN EL FACEBOOK, QUE ES LA CARA DE JUAN GABRIEL, LE COLOCO JUAN GABRIEL DEL AÑO LO MÁS ESPERADO, ESTABA MUY EMOCIONADA, REPARTÍ ENTRADAS, ME PAGARON 150 POR CADA ENTRADA, ESTABA EL LUGAR REPLETO. YO ORGANIZO LA PARTE DE ÉL, ¿NO? HAY OTROS ARTISTAS QUE HACEN UNA PREVIA ENTREGA Y LUEGO ES QUE VA A ENTRAER ÉL. YO MISMA LO PRESENTO Y YO, BUENO, LO MÁS ESPERADO DE LA NOCHE, JUAN GABRIEL, CUANDO SALES UN ENANITO GORDITO. RESPETA ME, RESPETA ME ARTISTA, RESPETA. ALGO ABSURDO. NO ERA JUAN GABRIEL. NO ERA JUAN GABRIEL. ERA UN IMITADOR. ERA UN IMITADOR, COSA QUE YO NO SABÍA. YO VEO EN SUS PÁGINAS, ESTÁ LA CARA DE ÉL, ESTÁ JUAN GABRIEL. A VER, VEN ACÁ. DÉJAME VER QUÉ FUE LO QUE TUVISTE. ¿DÓNDE FUE, EN QUÉ PÁGINA TÚ TE METISTE? FACEBOOK. OK. VAMOS A VER. JUAN GABRIEL DEL AÑO, DICE AHÍ. DEL AÑO. BUENO, AHÍ DICE DEL AÑO. EXACTO. PERO YO ENTENDÍ, COMO AQUÍ LA EÑE, NADA. YO DIJE NADA. ES DEL AÑO LO MÁS ESPERADO. Y APARTE QUE COMO ME HACEN TANTAS EXIGENCIAS, DEL AÑO, APARTE, OK? AQUÍ ESTÁ EL CONTRATO. AJÁ. ALLÍ NUNCA DICE QUE ES UN IMITADOR. OK? DICE QUE ÉL ME VA A PRESENTAR UN SHOW. Y AQUÍ ESTÁN LOS GASTOS DE CAMERINO, AGUA, FRUTA PARA ÉL. PARA LA DIETA. YA, PERO 16.000 DÓLARES. PARA LA DIETA. PORQUE TUVE QUE ALQUILAR EL LOCAL. OK? NO, NO, PERO ESPERATE. AQUÍ ESTÁN LAS MESAS DEL LUGAR, LAS SILLAS DEL LUGAR, LOS MANTELES, LA DECORACIÓN. TODO, TODO. POR SUPUESTO, PORQUE FUE MUCHO GASTO Y YO SIN FINES DE LUGRO MI ORGANIZACIÓN DE DONDE VOY A... OK, MOMENTO. PERO ESTA PERSONA NO TE COBRÓ A TI NADA. POR SUPUESTO. PERO YO TUVE QUE INVERTIR GRACIAS A ELLOS Y A LOS EMBUSTES DE ELLOS. ¿QUÉ PASA? CUANDO ÉL SALE, IMAGÍNESE, EMPIEZA A CANTAR CANCIONES CON UNA ACTITUD A DECIRLE A LAS MUJERES QUE ESTÁN ALLÍ QUE POR PERRAS FUE QUE LAS DEJARON Y QUE SUS MARIDOS IBAN A SALIR DEL CLOSET POR ELLAS. O SEA, MUCHAS PERSONAS ESTABAN OFENDIDAS, NO SÉ SI ALGUNAS NO, PERO ALGUNAS ESTABAN OFENDIDAS, EMPEZARON A RETIRARSE Y LUEGO ME ESTABAN DICIENDO A MÍ QUE LES DIERA EL DINERO OTRA VEZ. OK, PERFECT. ENTONCES, BUENO, YO QUIERO QUE ELLAS ME PAGUE A MÍ TODO. OK, TÚ ESTABAS CONVENCIDA DE QUE JUAN GABRIEL, EL CANTANTE, EL DIVO, IBA A PARECER... POR SUPUESTO, POR LAS EXIGENCIAS Y AHÍ ARTISTAS QUE SE DAN A ESTA NOBLE CAUSA. NO, NO, SIN DUDA ALGUNA. VUELVE A TU PODIO, YA TE COMPRENDO. MUY BIEN, OK. ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA, FRANCIS? DR. APOLO, BUENAS TARDES. BUENAS TARDES. AQUÍ TENGO TAMBIÉN, YO TAMBIÉN TRAJE EL CONTRATO QUE ELLA LO TIENE Y YO TAMBIÉN LO TENGO, DONDE FIRMA ELLA Y FIRMO YO. SÍ, AHÍ ESTÁ, YO LO TENGO TAMBIÉN. BUENO, AQUÍ YO TAMBIÉN LO TRAJE TAMBIÉN PORQUE ELLA SABE DE LO QUE ESTOY HABLANDO. A VER. EN NINGÚN MOMENTO ELLA LEYÓ LO QUE DECÍA AHÍ QUE ERA DEL ANO, NO DEL AÑO. O SEA, LA CONFUNDIDA Y ESTA BOBA QUE NO SABE NI LEER CONFUNDIÓ TODO, ENTONCES ELLA EMOCIONADA EN VISTA QUE IBA A IR JUAN GABRIEL, MI ARTISTA SE LLAMA ES JUAN GABRIEL DEL ANO. RESULTA QUE ES EL NOMBRE. ENTONCES LA CONFUNDIDA FUE ELLA. ESPERATE UN MOMENTO, ESPERATE UN MOMENTO, ESPERATE UN MOMENTO. TAMPOCO TAN FACILITO, TAMPOCO LA COSA TAN FACILITA, FRANCIS, PORQUE YO TE VOY A DECIR ALGO. O SEA, LA PÁGINA DE FACEBOOK PUEDE REALMENTE INSINUARLE A CUALQUIER PERSONA QUE ESTA ES LA PÁGINA OFICIAL DE JUAN GABRIEL. EXACTO. PORQUE LAS IMAGENES REPRESENTAN QUE ES JUAN GABRIEL. Y LAS EXIGENCIAS QUE ELLOS ME HICIERON. Y HAY ARTISTAS DE GRAN MAGNITUD QUE VAN A EVENTOS SENCILLOS Y PEQUEÑOS. OK, DOCTORA. ¿POR QUÉ NO VA A SER JUAN GABRIEL? DEJAME PREGUNTARTE. VINO TU ARTISTA. SÍ, SÍ, DOCTORA. YO TRAJE MI ARTISTA. OK. SÍ LO TRAJE. HABLAMOS CON EL ARTISTA, CON JUAN GABRIEL, Y VEMOS REALMENTE QUIÉN ES EL CONFUNDIDO EN TODO ESTO. ELLOS DOS. Y HASTA DÓNDE NOS PODEMOS CONFIAR, SEÑORES, EN ESTAS PÁGINAS WEB DE FACEBOOK, QUE DICEN QUE SON UNAS PERSONAS Y AL FINAL NO LO SON. REGRESAMOS DESPUÉS DE ESTE CORTO RECESO. SE ME SIENTAN LAS PIERNAS, EMPIEZA A CANTARME, EMPIEZA A COGERME, Y DOCTORA, A MÍ ESO NO ME GUSTA PORQUE YO SOY HOMOFÓBICO, NO SOPORTO LOS HOMBRES COMO ESTE SEÑOR. DOCTORA, POLLO, ES UN SHOW COMICO, MUSICAL. PERDONAS SI TE HICIERON SUFRIR, PERO ES QUE NO COCINABAS, POR ESO PULOS GOLPES TE DABAN. PERO TE PARECIÓ PRUDENTE DECIR ALGO ASÍ EN UN EVENTO DE VIOLENCIA DOMÉSTICA. DECIR ALGO ASÍ EN UN CASO CERRADO. HACE 20 AÑOS YO CONOZCO A JORGE, ESTABA CON ELLA. ESTABAN CASADOS. NO, ELLA NO ESTÁN CASADOS. IGLO QUE YO. ELLA TENÍA 20 AÑOS CON ELLA Y YO TENÍA 19 AÑOS.